¡Muy buenas a todos socios! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Buenas chicos! Hoy os traigo por aquí el nuevo reto que tenemos en el canal. Bueno, los que estáis en todos los directos, pues obviamente, esto no es nada nuevo para vosotros, ¿no? Ya que ya lo había comentado hace una semana y media aproximadamente. Pero bueno, los que no soléis estar en los directos o los que veis más el contenido diferido del canal, pues a lo mejor es algo más nuevo para vosotros. Y es chicos, es el nuevo reto que tenemos, el nuevo objetivo de llegar al top global de Amon, de Jamoncito. En la próxima season. Y bueno, como ya os lo comenté hace una semana y media aproximadamente en directo y tal, vamos a trejardear el top global de Amon, ¿vale? En apenas dos semanas desde que lo he estado jugando y desde que volví, entre que volví, lo he estado jugando en Mobile Legends, hace alrededor de dos semanas. Pues bueno, hemos conseguido acumular casi 100 partidas, casi un winrate del 70% con él y 2,1 cash de puntuación. Nos harían falta o me harían falta alrededor de unos 1300, 1400 puntos más. Y así, a ojo de cálculo, más o menos, conservando unas estadísticas similares que llevo trayendo hasta ahora y jugándolo 150 partidas más o 175 partidas más a Amon, con más o menos jugándolo al mismo nivel y ganando y teniendo un winrate similar al que estoy teniendo ahora mismo. En 150-170 partidas con Amon, debería de llegar al top global y creo que ya para la próxima season sí que me puede llegar a dar matemáticamente, mentalmente, las puntuaciones para alcanzar ese top global. Obviamente, antes tengo que llegar a Gloria Mítica, que me faltan dos partidas para llegar a Gloria Mítica, me faltan nada. Y pues bueno chicos, nada más. Comunicaros esto, vamos a poner el top global Amon. Vamos a salir en el top global de Amon, nos lo vamos a proponer, al menos llegar al top 100. Y si llegamos, puede ser que nos propongamos llegar al top 1, aunque eso va a ser muy complicado porque he visto a los top 1 del 1 al 5-10 y está súper peleado, está súper peleado. Ahí ya hay gente muy buena del sudeste asiático que lo maneja muy god y tiene muchas partidas de ventaja con Amon y hay alguno que es OTP. Es muy difícil. Y además, tengo que ver a Neko, que es un god, que tengo que todavía revisarme con Amon y aprender cosillas sobre él, pero bueno, poquito a poquito. Así que nada más chicos, os dejo con el próximo gameplay de Amon. Rolla tu top 1, bueno, top 100 global, primero. Así que nada más que estéis listos, vamos a ello. Ya estás cerca de Gloria, si mejoraste demasiado. ¿Armarás algún equipo? Tengo una invitación para un equipo, de hecho ya. Tengo una invitación ya para un equipo top Europa ya. ¿Qué coño es? ¿Se están pegando puñetazos? ¿Qué coño es? Cuando le metes tremenda paliza a tu hermano delante de todo el mundo. Lo que acabáis de ver es cuando le metes tremenda putiza a tu hermano pequeño delante de todo el mundo. Por Cansino. No, luego le he hecho una vista. No he visto el parche entero, pero luego le he hecho una vista y te digo. Seis sonidos, seis sonidos. No, luego le he hecho una vista. Request backup. No. 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 Hijo de puta, justo le llegó la ulti del otro No hay en competitivo en Europa en ML, no, y el que hay es muy reducido Pero quien sabe si eso puede llegar a cambiar, quien sabe Eso puede llegar a cambiar, quien sabe Quien sabe Solo Deus sabe si eso puede llegar a cambiar Quien sabe si eso puede llegar a bajar El poder de tuya Quien sabe si eso puede llegar al referente Quien sabe si eso puede llegar a cabo Que tiene que llegar a la década Amo un híbrido más daño crítico Pero a mí la build que más me gusta es la que estoy jugando ahora mismo Pero no, no lo he probado ¡Dios! ¡Dios! ¡Tiren su render ya, chicos! ¡No pueden contra el próximo top global, Amon! ¡No podéis contra el próximo top global, Amon! ¡Acepten la derrota! ¡Acepten la derrota! ¡No pueden contra el próximo mejor top global, Amon! ¡No! ¡No pueden contra los transmuebles! ¡No puede contra el próximo topум global! ¡No! ¡No pueden contra el próximo topo global! ¡No puede contra el resto del rollo AM3J4 ¡Qué es ese su Christopher! ¡No, no of tendencia satura sharra ya! ¡No puede contra el primero, Amon! ¡No puede contra el futuro! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¡No corras, hermanito! ¡No corras! ¡No corras, hermanito! ¡No, if not, ready! ¡Initiate Retreat! ¡Pero trees! ¡Pero lo poemas! ¡Suscríbete! ¡Si, terminación, en tres barras! ¡Kenito eliminarse! ¡Pero distractions! ¡¡Es electrónно! ¡B 나왔o, Señor Miguel! ¡Eso hace un Congreso! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!